HD, yeah, aquí estamos en la Casa Record Adi Leviathan, A-Street y Dinamita, men Pegándole duro como E, y yo, Adi, yeah Los HD, yeah, 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 dice Dime, ¿cómo puedo salir de aquí? Siento que me ahongo, dame la mano y ayúdame a sobrevivir Un día más, un día gris, y no sé si logro resistir En esta vida que yo llevo así, y ya no puedo más Dime lo que vas a hacer cuando te ahoguen los profundos Dime lo que vas a hacer cuando seas un pobre moribundo Solo recuerda que la vida es prestada en este mundo Y que la vida que tú llevas solo cuelga de un segundo Porque son muchas las personas que te han visto llorar Caer sin levantar, la vida ya no es igual Esa vida que llevas tú la debes cambiar Entre lágrimas y droga y tú no ves más allá Vengo aconsejándote aquí en esta canción Por culpa de la droga ya han matado a traición Por culpa de los colores empezó la segregación Y en el siglo XXI no cambia la situación Ya el mundo no es paso, yo no me retrato Dime por qué la gente siempre mata balazos Día tras día y más sangre en todos los casos Que se abra el cielo si es el único paso Que termine esta pena, rompe las cadenas Que tu vida y la mía sea un poco serena Que el amor y la paz sea siempre nuestro emblema Y cada día que pase este sea nuestro lema Es que muchos caminos parecen justos y seguros Pero al final del camino en realidad son muy duros De tristeza, dolor, soledad y traición Expreso con mi canción que cambie de corazón Dime cómo puedo salir de aquí Siento que me ahogo Dame la mano y ayúdame a sobrevivir Día más un día gris Y no sé si logré resistir En esta vida que yo llevo así Y ya no cuento más Caminando por las calles, papitando la oscuridad Me siento acorralado en un mundo Y en los vecinos de coronavirus Donde el becado es su primer objetivo Y vive en el corazón de muchos Por eso no confío en el enemigo Que me da la mano, es donde pasa Swank, swank I'm gonna stay away from this motherfucking rata Porque sus palabras son falsas En su interior la vida y en equidad Fuck those haters Así vivo en el mundo de la calle Aplastando los farsales Porque yo no río, motherfucker El día no nos ciesa En la mañana a la tarde No duermo las noches La muerte no duerme Pero sabría un tormento en mi mente Ante mis ojos Palpito la malicia e injusticia Ante el hombre Ambizioso, codicioso A la maldad Y así crece En ello el egoísmo Y ante su mirada Esconden la hipocresía Ahora me explico Son amadores de sí mismos Mientras más crecen En el poder la ilusión El poder se tranca Y siempre que todo se hace a perder Teniendo uno el sueño De ser doctor, abogado, maestro Y otro lusano Tratando de salir De este círculo maligno Por tener una vida mucho mejor Esto no es falso Lo que canto Vivo lo que veo Es preso Lo que siento Toca mi corazón Y sentirán que no miento Por eso Dime Cómo puedo salir de aquí Siento que me ahogo Dame la mano Y ayúdame a sobrevivir Y ya más un día gris Y no sé si logro resistir En esta vida que yo llevo así Y ya no puedo más Un grito de auxilio Es lo que sale de mi boca Y entre lágrimas me hundo Mi esperanza ya es muy poca El desenfreno y el delirio Se apoderan de mi mente El corazón siento que muere Día a día lentamente Y quiero Y solo tengo un deseo Salir de este inmenso Y profundo agujero Donde decidí yo caer Sin pensar la gravedad Siento que me muero Y este sentimiento es mortal Recuerdo que solía decir Que podía salir Que este vicio no domina en mí Y mira cómo estoy Estoy parando duro por mi error Es tan horrible hoy mi situación Y los míos no los veo hoy ¿Qué voy a hacer? Algunos dicen que ya yo perdí mi realidad Otros dicen que este estado solo es mental Un poco de todo se cierra Y eso sí es verdad La vida no es tan clara Desde esta profundidad En el mundo mueren aproximadamente 250 mil personas al año Por uso de drogas Empiezas perdiendo a tus amigos Familia Y terminas perdiendo tu vida Piensa y reflexiona Antes que sea demasiado tarde La Casa Records Premium Adi Leviatán Dynamita H3 Yeah Yeah Logo para más YOLEN Para más NY Informa Y L Coronavirus Insume